No es un rompimiento, es una sustención temporal y hay que recordar que no solo es Aguascalientes, tenemos el caso también de Durango y pues sin duda yo creo que todos estamos inmersos ante esta situación, pues sin duda yo creo que pone en suspenso y ante una situación nacional de que pueda ocurrir en todos los términos. Entonces reitero, yo no adelantaría, yo confío en que los grupos parlamentarios, los coordinadores están haciendo su esfuerzo y su trabajo para poder encontrar un mecanismo que sea lo mejor para el país en cuanto a esta iniciativa. Hemos tenido ya diálogo y sobre todo las posturas oficiales por parte de las dirigencias nacionales y que obviamente como dirigencias locales en los estados y en los municipios pues estaremos de alguna manera adhiriéndonos. Hace mucho sospechosismo y sobre todo se aleja del convenio de la coalición, se aleja de la agenda legislativa y de los objetivos comunes que se han encontrado desde su construcción. Entonces yo en este aspecto quiero ser muy claro, muy puntual, como nos lo ha dicho nuestra dirigencia, es una suspensión temporal y que no adelantemos o rompamos en vísperas con una totalidad hasta conocer precisamente lo que pasará dentro de unos días en el Congreso. Sí nos llama precisamente a poder analizar y platicar en un par de horas o días con la próxima gobernadora pues para tomar también una postura. Pero reitero, el objetivo es muy claro y lo ha manifestado el vocero y en su caso ella serán los mejores hombres y mujeres que estarán al frente de las áreas del nuevo gobierno.